Una mujer de 55 años ha sido asesinada en Madrid en lo que parece ser un nuevo caso de violencia de género. Cuando los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, se encontraron a la mujer con indicios de estrangulamiento y nada se pudo hacer por salvar su vida. Se encuentra esta mujer de 55 años tendida en la cama y ya fallecida. No había posibilidad de reanimación y el equipo médico del SUMA lo único que puede hacer es confirmar el fallecimiento. Su marido y presunto asesino fue quien avisó a la policía de lo ocurrido y también presentaba dos heridas por arma blanca. El SUMA atiende al presunto agresor, un varón de 61 años con dos heridas por arma blanca en abdomen y tórax. Son heridas superficiales, no revisten gravedad y el varón es trasladado con pronóstico moderado por el SUMA al hospital Gregorio Marañón. El hombre continúa detenido en el hospital donde permanece desde entonces y seguirá allí al menos durante todo el día de hoy. No constaban denuncias previas por maltrato. Este nuevo caso eleva a 28 las mujeres muertas en España víctimas de violencia de género desde el comienzo del año.